Le doy la bienvenida al resumen semanal de Coavisión Internacional, el primero que transmitimos este 2024 y como siempre le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. Comienzo el año 2024 y con él se renuevan las esperanzas de millones de cubanos que anhelan un país mejor. Serán 12 meses, sin dudas, de muchos retos, pero también de logros, solos posibles con la resiliencia del pueblo cubano. Ya lo aseveró el presidente Díaz-Canel, esta es la revolución, somos todos nosotros juntos venciendo imposibles. Por este motivo, nuestro resumen semanal se centrará en las celebraciones por el aniversario 65 del triunfo de la revolución y en las expectativas de los cubanos para el nuevo año. Quédese con nosotros, ya comenzamos. El primero de enero, Santiago de Cuba acogió el acto conmemorativo por el aniversario 65 del triunfo de la revolución. A la cita asistieron el general de ejército Raúl Castro Ruz, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. 65 años después, la voz y la imagen de Fidel, reproducida en tercera dimensión a través de un holograma, desde el balcón del otro ayuntamiento de Santiago de Cuba, volvió a combinar a su pueblo. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la revolución. El general de ejército Raúl Castro Ruz, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidieron el acto político-cultural por el aniversario 65 del triunfo de la revolución. El parque de céspedes en Santiago de Cuba fue escenario de la gala conmemorativa a la que asistieron además los comandantes de la revolución y del ejército rebelde Ramiro Valdés Menéndez y José Ramón Machado Ventura, respectivamente. Presentes también miembros del buro político, del secretariado y los consejos de Estado y de ministro, las máximas autoridades de la provincia y dirigentes del partido, el Estado, el gobierno y las organizaciones estudiantiles, políticas y de masas. El antiguo ayuntamiento de la ciudad héroe volvió a ser historia como aquella madrugada del primero de enero de 1959. A través del videomapping por el grupo Alzara, en solo 22 minutos, más de mil santiagueros e integrantes de los movimientos de solidaridad con Cuba se estremecieron al evidenciar las raíces de la revolución triunfante el gran día de enero, proclamada por el comandante en jefe Fidel Castro desde el balcón de la antigua edificación, del homenaje eterno a los héroes y mártires y los logros del proyecto social en áreas de garantizar unidad, independencia, libertad, justicia y soberanía. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, expresó la significación que tiene la cuna de la revolución para Cuba en estos 65 años. Ante la piedra que guarda las sagradas cenizas de Fidel, ante el general de ejército y líder de la revolución Raúl Castro Russo, ante la generación histórica que sigue de pie a nuestro lado, ante la memoria de todos los que cayeron o vencieron combatiendo por la definitiva independencia de Cuba y le ganaron a Santiago el título honorífico de Ciudad Héroe, ratifiquemos el compromiso de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado sin renunciar a un solo principio de la revolución. Cubanas y cubanos, los mambices seguirán entrando en Santiago. Enfatizó que la obra revolucionaria es genuina y profunda, esa que puso en el poder al pueblo y que revolucionó todos los programas de la sociedad desde la coherencia y voluntad permanente de la solidaridad, a pesar de las injerencias y regrudecimiento del bloqueo. La mayoría del pueblo cubano sabe que solo la unidad en torno al partido y la revolución permitirá preservar la nación cubana y las conquistas económicos sociales. Esa certeza y la llegada del año 66 de la revolución dan fuerzas que nos oxigenarán en el avance hacia nuevas y desafiantes metas. La entrega absoluta de los próceres y sus continuadores de la generación del centenario a la causa de la libertad de los cubanos y la independencia definitiva de la patria sigue calando profundamente en la juventud cubana de esta época, en los muchos que están aquí y también en la mayoría de los que se van. Nuestros jóvenes siguen poniendo el pecho a las balas de la guerra económica y están haciendo cosas admirables, convencidos de que sí se puede derrotar a un mismo tiempo la agresión externa y los frenos internos. El general de ejército Raúl Castro Ruz afirmó que la inaplazable batalla económica por la que transita el país no detendrá el avance de la revolución y convocó a la participación popular a aportar ideas en aras de solucionar las ineficiencias existentes en la actualidad. Hoy puedo afirmar con satisfacción que la revolución cubana, tras 65 años de existencia, lejos de debilitarse, se fortalece. Si grandes son los retos y dificultades actuales, mayor es la obra de la revolución, que constituye su mejor e irrebatible defensa ante las infamias del enemigo, una obra palpable en cualquier rincón de Cuba, en el orden material y espiritual. Ratificó además que mantendrá los pies en el estribo. Desde la heroica Santiago de Cuba ratificamos que nos mantenemos con el pie en el estribo y listos para la carga al machete junto al pueblo y como un combatiente más contra el enemigo y nuestros propios errores. Seguros de que siempre retumbará en esta tierra el grito Mambí. ¡Viva Cuba Libre! Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Cubavisión Internacional. De motivo de discurso calificaron los asistentes las palabras del general de ejército Raúl Castro Luz. Cubavisión Internacional recogió algunas de estas impresiones. Bueno, yo creo que no hay una cubana y un cubano que no esté emocionado ahora después de haber escuchado a Raúl. En medio de tantas dificultades, en medio de un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, en medio de esa posibilidad de proyectarnos un año mejor, las palabras de Raúl siempre alientan a seguir luchando y a seguir haciéndolo mejor. Y ha sido un mensaje claro de nuestro general de ejército a la unidad, que ha sido la principal arma que ha sostenido durante 65 años nuestra revolución. Y es un llamado a todos los cuadros a aprender de ese principio fundamental para continuar batallando y para continuar sosteniendo nuestro triunfo y nuestra revolución. A mí me parece una de las palabras más lindas que él ha dicho en toda su vida, porque además se veía emocionado también cuando la estaba diciendo. Un poco me dio tristeza porque me parecía un poco despedida, ¿no? Y eso siempre es de... Pero a la misma vez con mucha fuerza, como el joven Raúl ese que subió por orden de Fidel y volvió otra vez a subir hoy y a decirnos las cosas que pensaba y las cosas que necesitábamos escuchar. Ver a Raúl nada más que impresiona el privilegio histórico de verlo en el mismo lugar donde hace 65 años se dirigió a su pueblo. Y escuchar su mensaje tan claro y tan preciso como siempre llamando a la unidad a los cubanos, reconociendo que la desunión en nuestra historia nos ha costado muy caro, pero sobre todo exhortándonos a mantener la fe y la convicción de la victoria, pues eso es realmente un privilegio haber estado aquí en el día de hoy. Estamos en pie en 65 años, con una nueva generación, una juventud consciente de que la revolución tenemos que mantenerla. Yo creo que tenemos muchos motivos para seguir celebrando esta revolución tan nuestra, pero que tenemos que seguir perfeccionando y tenemos que todos poner el empeño de hacerla mejor. Y creo que todavía nos falta mucho. Como ellos han dicho, hay que seguir trabajando, hay que buscar soluciones urgentes a todos los problemas que estamos viviendo, sobre todo lo que es salario, precios, esas cosas hay que resolverlas. Pero el pueblo tiene que participar, que es lo que Raúl nos pidió. Nosotros como pueblo somos los que podemos resolver esta situación y el pueblo cubano sabe hacerlo, yo estoy segura. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció los numerosos mensajes de felicitación llegados desde diversas latitudes en ocasión del aniversario 65 del triunfo de la revolución. En su perfil en la red social X, el máximo representante de la diplomacia de la mayor de las Antillas, apuntó que la revolución cubana se yergue invicta, libre, soberana, solidaria y socialista. Mandatarios de varios países como Nicolás Maduro de Venezuela, Luis Alberto Arce de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua, Alexander Lukashenko de Belarus, entre muchos otros, expresaron sus felicitaciones por la efeméride. También lo hicieron Gastón Browne, primer ministro de Antiguo y Barbuda, y el presidente de Angola, Joao Lorenzo, quienes reconocieron la solidaridad de la nación cubana y su contribución al mundo. Reditada por jóvenes y dirigentes estudiantiles, la Caravana de la Libertad partió desde Santiago de Cuba hasta La Habana el pasado 2 de enero. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel, asistió al acto de inicio del recorrido que tuvo como punto de partida la Avenida de los Libertadores ante los muros del Moncada en la Ciudad Héroe. La caravana, al igual que hace 65 años atrás, cuando fue encabezada por el líder de la Revolución, Fidel Castro, ha transitado también por las provincias de Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, condenó en los términos más enérgicos el atentado terrorista perpetrado en la ciudad de Kermán, Irán, durante la ceremonia de conmemoración del cuarto aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario envió un mensaje de solidaridad al gobierno y pueblo iraníes, así como transmitió condolencias a las familias de las víctimas. Congresistas demócratas de Massachusetts pidieron al presidente estadounidense Joe Biden eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, designación emitida al término de la administración de Donald Trump, destacó el diario The Hill. Los miembros del Congreso criticaron la inclusión de Cuba por parte de Trump en esa arbitraria y unilateral lista y exhortaron a Biden a que las revocara, publicó así un artículo en el periódico especializado en temas políticos y del legislativo. Representantes de Cuba y China inauguraron la nueva sede de un hospital oftalmológico con especialistas de ambos países como parte de una colaboración de más de 10 años. De acuerdo con la cónsul general de la isla en Shanghái, Milady Aguirre, la cooperación entre las dos partes ha beneficiado durante estos años a más de 400.000 pacientes, lo cual fomentó la gran acogida por parte de la población local. Este nuevo proyecto conjunto constituye otro hito en la colaboración en materia de salud, señaló. Cuba redujo la mortalidad infantil en 2023 a 7,1 por 1.000 nacidos vivos. Noticia que ampliamos a través de nuestro comentario gráfico de la semana. La tasa de mortalidad infantil en Cuba descendió gracias al esfuerzo, dedicación y profesionalidad de los trabajadores de la salud en cada escenario de la geografía nacional. Son seis las provincias con números inferiores a la media del país donde los mejores indicadores corresponden a Pinar del Río con 3,1, Artemisa con 3,9, Holguín con 4,7, Santispíritus con 4,8, Villaclara con 5,7 y Matanzas con 6,9. Pese al duro y recrudecido bloqueo económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba, estas cifras demuestran la entrega y amor de los profesionales de la salud cubana que han sabido crecerse ante tantas dificultades. Este esfuerzo y logro ha permitido que nuestra isla cumpla con los objetivos de la cumbre mundial a favor de la infancia, al sostener y conservar la tasa de mortalidad infantil por debajo de 8 de cada 1.000 nacidos vivos, ya lograda desde el año 2000. Uno de los sectores estratégicos para Cuba es el energético. El 2023 devino desafío para la termoeléctrica Máximo Gómez Báez de Mariel, provincia Artemisa. La recuperación de su unidad número 6, la más moderna del sistema eléctrico nacional dañada por el incendio ocurrido en el bloque térmico número 7 en marzo de 2022, constituía retos sin precedentes. El restablecimiento de esa máquina permitió agregar 100 megavatios al país. El periodista Bernardo Espinosa nos ofrece los detalles. Mariel cubre demandas. Es el pico nocturno del 31, la central con sus cargas planificadas. En cada máquina hay conciencia de lo que representa este turno de la noche, el de la próxima madrugada y los de días de inicio de año. Es un orgullo para nosotros, ante todo, estar un día como hoy garantizándole la estabilidad en la generación al país para que puedan festejarle el fin de año y el inicio del nuevo. Directivos resaltan que el 2023 ha sido un periodo de resultados concretos. Reincorporar la unidad 6 a la generación con tres días de adelanto a la fecha programada fue para nosotros una satisfacción en ese momento y también ha sido el motivo por el cual nuestra empresa ha logrado cumplir todos sus planes en este año. Este 31, la máquina 6, genera con elevados niveles de eficiencia. Su estabilidad en la producción y el segundo es el cumplimiento del consumo específico bruto y la regulación de frecuencia del sistema. En Mariel, igualmente destacan en el año que finaliza soluciones a fallas tecnológicas en el resto de las unidades. Recibieron sus mantenimientos parciales en este año, la unidad 8 a principios de año y la unidad 5 ahora en la finalización del año, ya la unidad 5 reincorporada a la generación cumpliendo la potencia que habíamos comprometido. Otras fuentes próximas a la termoeléctrica también contribuyen al cubrimiento de demandas de la nación. En total, ha instalado 14 motores de generación en Mariel, que entre los 14 suman una potencia superior a los 200 megawatts. En fecha de recuento, imposible dejar de mencionar la obra de brigadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio de la Construcción, de conjunto con trabajadores de la central para la recuperación de la cubierta. Así había quedado el techo y las áreas de las unidades 6 y 7, tras el incendio de grandes proporciones ocurrido el 7 de marzo del año 2022. Con el techo, nosotros fabricamos las hechas, las hechas nuevas del techo, que medían 39 metros de largo, con los productos, con los perfiles, los angulares que teníamos en el país, que no eran los mismos perfiles que venían de proyectos. O sea, eso tuvimos que modificarlo, y reajustar todos estos proyectos a lo que teníamos en la realidad. Las losas del techo y las losas de pared también eran losas que no se fabricaban ya en Cuba, no teníamos los moldes, tuvimos que fabricar los moldes. Hechos como estos son motivos para conmemorar y contribuir a la celebración de todo un país. Es un orgullo también poder dar un poco de uno para lograr que la familia cubana tenga bienestar y tenga la electricidad que tanto lo necesita. A una serie de trabajadores, entre ellos incluido yo, nos han dado una vivienda por el Centro de Desarrollo del Mariette. Un apartamento bueno, de confección bastante satisfactoria y está en lo más bonito. Mi familia está muy feliz, contento, alegre. Imagínate, una casa nueva. Hemos preparado menús especiales para el almuerzo, para las meriendas, para la comida y otras sorpresas que les garantizan a ellos que independientemente que están trabajando, que se encuentran bien atendidos, lo pasan felices, hay iniciativas en el turno sin desatender las responsabilidades y los eléctricos ya estamos acostumbrados a eso. Nosotros disfrutamos cualquier día. Al cierre de este reporte conocimos que el Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica dio a conocer que en el 2023 el tiempo de apagones en Cuba se redujo en un 69.2%. Este año que finaliza la afectación por déficit en capacidades de generación fue de 562 gigawatts hora. En el 2022 fueron 1.825 gigawatts hora la afectación del país. En el 2024 la Máximo Gómez Baez y toda la infraestructura energética del país trabajará por afianzar procesos en línea que apunten hacia el cubrimiento de demandas y también al desarrollo de la nación. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, reconoció la labor de los médicos y enfermeros de la isla en el aniversario 40 de la creación de un reconocido programa de atención primaria. En el 40 aniversario de la creación del programa del médico y la enfermera de la familia por iniciativa de Fidel Castro todo nuestro reconocimiento a quienes día a día contribuyen a su desarrollo y fortalecimiento manteniendo vivas las ideas fundacionales destacó así el jefe de gobierno en la red social X. Cuba activó el pasado 1 de enero otra prórroga tributaria para facilitar a las personas naturales la importación sin carácter comercial de alimentos, aseo y medicamentos al descartar cobros por aranceles aduaneros. La disposición jurídica forma parte de las medidas del gobierno para atenuar las carencias de suministros básicos a partir del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y los impactos socioeconómicos de la pandemia de la COVID-19 sustentaron las autoridades. Hasta el 31 de marzo de 2024 estará vigente la nueva normativa. El portal Cubacine publicó en sus redes sociales los resultados de la encuesta que revela la elección de las mejores películas estrenadas en Cuba en 2023. Esta encuesta fue realizada entre los miembros de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. En la categoría de Mejor Largometraje de Ficción fue seleccionada la cinta La Mujer Salvaje dirigida por Alán González, uno de los títulos que más atención del público obtuvo en la pasada edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. En la última semana del año 2023, destacadas figuras de la cultura cubana merecieron importantes reconocimientos por sus concernientes quehaceres. El Premio Nacional de Patrimonio Cultural 2023 fue para el etnólogo Miguel Barné Lanza. Destacaron también los Premios Nacionales de Literatura otorgado al escritor y periodista Marielena Llana Castro, el de Investigación Cultural por la Obra de la Vida para el Intelectual Cubano Rafael Hernández Rodríguez y el de Ciencias Sociales y Humanísticas para Juan Jesús Guanche. Y una de las más lindas noticias de esta semana en Cuba ha sido una foto que ha circulado por redes sociales y hasta se ha convertido en portada de varios sitios web. La imagen donde se puede ver el archipiélago cubano en toda su extensión fue captada a 400 kilómetros de altura desde la cúpula de la Estación Espacial Internacional por el cosmonauta de la Agencia Espacial Federal rusa Oleg Yermanovich Artemiev. Varios han sido los comunautas que han mostrado en los últimos años cómo se ve el archipiélago cubano desde el espacio a través de imágenes espectaculares que han compartido en sus redes sociales. El último de ellos ha sido el veterano Oleg Artemiev que, como astrofotógrafo, aficionado, ha captado y compartido varias fotografías de extraordinaria belleza, muchas de ellas de nuestra región geográfica. El advenimiento de un nuevo año siempre viene cargado de expectativas para los próximos 12 meses. La periodista Rosy Amaro caminó el primer día del año 2024 por la ciudad de Santiago de Cuba y nos comparte algunos de los deseos de los santiagueros. La llegada del nuevo año para los santiagueros viene cargada de buenos deseos y esperanza. Como toda Cuba, la oriental provincia ha vivido un 2023 tenso debido a la situación económica que atraviesa el país. Mis deseos que cambien muchas cosas, que mejoren, que mejoren muchas cosas, como por ejemplo el transporte, la alimentación, los precios. Que mejoren todo lo de nosotros y nosotros siempre hemos sido felices y todo lo hemos tenido, pero bueno, este año no pasó así, todo fue indiferente, pero bueno, hay que luchar para que mejoren. No faltan quienes colocan ofrendas y se arrodillan para promesas a sus deidades en busca de refugio espiritual y protección para el porvenir. Mucha salud para el pueblo cubano, mucha salud para los que están enfermos, que digan lo mejor que puedan, bueno, luchando como estamos en este mundo ahora. Tengo tantas metas, una es progresar en todo y la otra que mi hermano salga bien del hospital. Porque todo uno sale, para adelante, lo único es salud, prosperidad y para adelante. La ciudad de Santiago de Cuba es reconocida como la cuna de la revolución. En cada rincón se siente la vibra de la historia imborrable de la nación. Sus habitantes se reconocen como cubanos raigales y parte del devenir de su país. Bueno, mi sueño para el 2024 es seguir estudiando en la escuela de interésima de la FAE, general Antonio Maceo, allá en La Habana, en Artemis específicamente, en la especialidad de político militar, que me ha ido muy bien hasta ahora. Tuve un mes, porque soy de nuevo ingreso, cada día tengo un ingreso, y seguir estudiando. Bueno, yo me gradué de ingeniería industrial y ya empiezo a trabajar ahora, y ya tú sabes. Yo estoy loca por empezar la escuela y por disfrutar con mis amiguitos y pasarla bien con mi familia. Esta es la mejor revolución que hay, y el mejor país, aunque no lo crean muchos, este es el mejor. El año 2024 ya comenzó para los santiagueros y en sus mejores deseos ponen empeño y fuerza para lograr sus metas personales y de la nación toda. Desde Santiago de Cuba, Rosy Amaro, Cubavisión Internacional. Y precisamente nos despedimos con algunas de las celebraciones de los cubanos por la llegada del nuevo año 2024 y por el aniversario 65 del triunfo de la revolución. El acto central por el nuevo aniversario del proyecto socialista cubano y la ceremonia militar de saludo de artillería a la nación fueron imágenes que marcaron la semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Yo soy de todas partes Donde una buena vez dijimos basta y se acabó Pero reparto mi pedazo a todo hotel Y a fecho abierto abro una puerta a los demás Yo soy de los que vamos Rompiendo monta en cueros en el puño un corazón Soy de los que vamos Haciendo el primer carro donde monte el porvenir Yo soy de los que vamos Rompiendo monta en cueros en el puño un corazón Soy de los que vamos Haciendo el primer carro donde monte el porvenir Yo soy de donde el sueño Dejo de ser para soñar más ¡Gracias!